La prostatectomía radical es la operación donde se quita la próstata y sus adnexes enteramente. Por eso el nombre radical, o sea, se quita la próstata enteramente del organismo. El gran problema de la cirugía prostática es que posee un órgano que participa en la retención de orina. Y también los nervios eréctiles están pegados muy cerca de la próstata. Entonces las grandes secuelas que pueden ocurrir para un paciente cuando se mete en una cirugía robótica son la incontinencia y la disfunción eréctil. Entonces cuando mejoro la precisión de mi herramienta quirúrgica, soy capaz de preservar esos dos puntos muy importantes. Pues en comparación con otros tratamientos radicales, por ejemplo la radioterapia, otros tratamientos térmicos para tratar el cáncer de la próstata, la gran ventaja de la cirugía es que bajo preservación de la funcionalidad soy capaz de quitar el tumor. Todos los otros tratamientos que estaba mencionando dejan la próstata en el organismo con una alta probabilidad que a lo mejor el tumor sea resistente a esos tratamientos. En unos años puede volver más fácil en lugar de un paciente que esté operado.